Buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de The Last of Us remasterizado en Playstation 4 Y por fin parece que llegamos al ayuntamiento, dejamos atrás el museo por la noche Y parece ser que llegamos al ayuntamiento, donde estarían los luciernas que se llevarán a Ellie y nos dejarán las armas El episodio anterior fue un poco fatídico, o mejor dicho un poco cabroncete con la mierda de los chasqueadores Que me gastaron bastantes cosas, y voy a montarme otro botín Y esto voy a guardar hasta que haya salud máxima ¡Uuuh! Ordenes de los luciernagos Ordenes, patrulla, la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presencia militar antes de mover a la chica hasta el siguiente refugio Asegúrate de que está bien alimentada y sana Su seguridad es de vital importancia Oh, muy bien, hombre ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí? Amigo Hola Gracias Pues sí, llegamos por fin al ayuntamiento Mientras siga ahí, no sé nadar Mira, por la derecha parece que no cubre, sígueme Me alegro de que Marlene os contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Os intento dar las trazas Sí, claro A ver, ¿dónde está los luciernagos? No No, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces de eso? Dios Quizá Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta dónde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo, solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me... No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía Enséñamelo Dios Vaya, ¿no? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor Esto es real, Joel Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos, pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé No, vete Vete de una vez Ellie Lo siento, no No pretendía esto Muévete Sabemos que estáis ahí Soltad las armas y salid con las manos en alto ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado Alto No te separes de mí Hay que moverse Jodío Pues sí hay que moverse Pero menudo al revés Hace Esto, macho Esto cada 10 minutos Cambia Así que vamos a correr Miremos arriba Probablemente podamos salir desde ahí Ya, seguid avanzando Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres Recibido Nosotros Derribad la puerta Nosotros Tess Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Hola! Fusil de caza Se escapan al salón Hay que rodearlo ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo ¡Vámonos de aquí ¡T 배uelo! Os piernas Por ellos ¡Los tengo! ¡Ven a salir! ¡Se va a CC by ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! ¡Va a rodearlo! ¡Entendido! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Estoy ciego, tú! ¡Madre mía! ¡Cegato más! ¡Me llaman! No sabe dónde estoy Y... ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Vamos, Ellie! ¡Te sigo! ¡Adelante! ¡Quédate conmigo! ¡Venga! A ver aquí para abajo, ¿no? Exacto ¡Un palito! ¿Qué hacemos? Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo Vamos a ir por ese salón ¡Agáchate! ¡No sé cuántos más hay! ¡No sé cuántos más más! ¡Ah! ¡Oh! ¡No sé cuántos más! ¡aaaa Ya! ¡Joder! ¿Dónde más? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Vale, quedan dos más... Uh, pensaba que eran tres, pero no son dos ¿No viene? ¡Hijos de puta! 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 ¡Madre mía, qué malo soy! ¡Madre mía, qué bizco! ¡Hijos de puta! 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 No siguen Corre Agáchate Hay un soldado por ahí ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada Ya busco por aquí, mira ahí ¡Sol, cabrón! Venga, ven tú también, anda ¿Qué pasa? Joder, casi no lo cuento ¿No hay nadie? Es que no se ve nada ¿Qué pasa? Venga, va Eli Por aquí es que no sé si me va a dar la hostia Como no se ve un pimiento Aún funciona Una escalera Tal vez podamos usarla Que sí, está Juana, ¿no quieres cogerla? ¿Vamos otra vez? ¿No me dejarete así, no? Me espera ahí Un símbolo Un poco Vamos por aquí Con lo que antes de lo que hicieron nada me iba a morir Oye, ¿en serio? Antes me lo marcaba Antes me lo marcaba Era aquí Madre mía, ¿me está haciendo un lío? Es que no se ve nada Por aquí No, es que es esa escalera La que justo antes me ha marcado No sé, a lo mejor hay alguna escalera por aquí No sé No sé de moro ay señor bueno mira yo creo que es esto se me va a hacer más de largo voy a probar a ver como se hace voy a dejar aquí este episodio dejándolo aquí espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós chau